Más de 150 artistas entre marimbistas, coristas, bailarines de folclor estarán presentes y con ello se desea dar el mensaje de una Costa Rica pluricultural en donde por medio del canto, por medio de la danza, por medio de la música podremos mandar mensajes de cómo somos los ticos, de nuestra nacionalidad y sobre todo explicar que el ser costarricense no solo es haber nacido acá sino que también nos hablamos un poco más allá de lo que somos ser ticos de verdad